Los representantes del Comité Cívico Interinstitucional Permanente de COSIP fueron juramentados esta mañana y desde hoy quedan en el ejercicio de sus puestos para coordinar acciones en el mes de septiembre. Esta organización, este Comité Cívico del municipio de La Ceiba está muy bien conformado con una amplia participación y desde este momento ya quedaron juramentados para que puedan hacer su trabajo de manera oficial porque hay diferentes actividades que se van a realizar durante esta fiesta patria 2019. Y es que hay muchas actividades que se van a realizar desde el 1 de septiembre, mes del inicio de las fiestas patrias. Bueno, más que innovaciones está la incinación de la bandera que ya es un lineamiento de la Secretaría de Educación. Tenemos siempre los concursos en cada uno de los centros educativos, la competencia de bandas que se va a llevar a cabo el 1 de septiembre a pesar de ser un día domingo, pero el calendario cívico ya establece que es el primero. Entonces, tenemos la competencia en el gimnasio Ascona a nivel del municipio de La Ceiba. Tenemos posiblemente y creo en un 99% una celebración del Día del Maestro a nivel del municipio de La Ceiba. En cada actividad que se realiza se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes también coordinan acciones en el día a día del mes patrio. El objetivo principal, como todos los años de las Fuerzas Armadas y específicamente en este caso la naval, por medio de la Academia Naval de Honduras, vamos a tener presencia en todas las actividades que el comité designe en este próximo mes patrio. Vamos a hacer presencia en la izada, vamos a realizar todo lo correspondiente a la izada, arriba de nuestra bandera nacional con todos los honores y lo vamos a hacer de manera patriótica y también a la disposición de lo que el comité cívico disponga. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pavón.